Música de Martín Butó Llegó la hora de jugar al paparulo Cuidar el arco, no atacar, taparse el culo En tiempos duros y confusos como estos No estoy seguro de ser uno de los muestros No estoy en contra ni a favor de este gobierno La primavera ya pasó, llegó el invierno Soy solo un loco soñador que hace canciones Y estoy de acuerdo con todas las opiniones Así Quedo bien con todos, con Página y La Nación Y veo si me acomodo con Clarín y Rolling Stone Yo pienso lo que vos quieras y estoy en contra del mal Y veo si meto un tema en una novela de suar Pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam Comparto más que vos tu agudo pesimismo O tu ilusión, cariño, si vos crees, creo en lo mismo Soy argentino, soy neutral y soy sensible Me encanta verte defender lo indefendible Ya fui del pi, fui radical, fui del frepaso Fui peronista de Perón, ya me fui al mazo Al fin y al cabo sé que yo no sabo nada Nunca derrás cuando estás tibia la empanada En Face Tengo tres perfiles En uno estoy a favor En el otro estoy en contra Y el tercero habla de amor Yo opino lo que usted opina Y estoy a favor del bien Y quiero pegar cortina en Tele Sur Y la Sienen ¡Gracias!